¡Basta! ¡Basta! ¡No lo voy a permitir! ¡Basta! Esto es llamar la atención, señores. En realidad no pasa nada. No lo voy a permitir. Está tipo calabroa, Dorni. ¿Puede ser? Está negativo. Está rica la bruta. Hoy está... No, el país me pone... Bueno. Me pone mimoso. ¿De cuándo? Desde que tengo uso de razón. ¿Cuándo estuvo bien esto? Claro, ¿cuándo estuvo bien? Nunca. ¿No se entiende? Hubo algún periodo que la pasamos mejor, pero con el uno a uno. ¡Qué bárbaro! Bueno, imagínate. Bueno, tirate alguna posta, Nacho, sin romper todo lo que estás rompiendo. Ya rompió un auricular. No, hoy pensaba la agenda... Tirate alguna posta que... La agenda judicial de Cristina complica la campaña de masa. Pero la campaña de masa, el dólar vuela. ¿Qué agenda judicial? Es un bálsamo, la agenda judicial de Cristina, el lado de la gestión de masa. Es así. Masa complica la campaña de masa. La gestión del ministro masa complica la campaña del candidato masa. Sí. Bueno, pero él estaba ahí en el Congreso, hablándole a los camioneros y no sé qué más. Sí, sí. Retando al mundo. Sí, sí. Re bueno. Está bueno. Me gusta. Bueno. Me gusta. Si fuera una persona normal digo que cada día que termina debe tener una crisis existencial masa. O sea, pero no es una persona normal. No, no, no. Todavía señalan con el dedo, ¿viste? Te salen... Bueno, en vez es un estilo también, ¿no? Sí, sí. Es un estilo de conducción. Es un estilo. ¿No se dan cuenta que cae mal? Cae muy mal. Pero no solo le cae mal al que no lo vota, yo creo que al que también. La gente está hinchada las pelotas de que las ningunen. Claro, no estás en una etapa donde todo te cae mal. A mí todo me cae mal. Todo. Pero para... Absolutamente todo. No entiendo. Bueno, si ya sabemos que está... Ya sabemos, pero estamos terminando la frase, chicas. Paren las rotativas. Están los dos Nelson, me dicen. Paren las rotativas. ¿Está Nelson y Nelson Castro? Está con nosotros el señor Nelson Castro. Hola, ¿qué tal? Cristina, bella tarde. Los estaba escuchando con mucho placer. Mirá, con Nelson. Mirá la ovación. Estaba escuchándolo. ¿Qué es que me da? Porque como yo hoy los atravesé, tuve que venía acá atravesando, digamos. Ajá. Claro. Y esta escuálida multitud, ¿no? Distante de otras que suponen. Había más policías en la guardia que... Bueno. Se va con honor a la chori. El dron es fatal. El dron es fatal, ¿no es cierto? Porque muestra los claros. Claro. No me hagan ver. Los dronos cortos. El dron revelador. Y bueno, el dron es fatal. Cuando vos ves que, digamos, porque uno recuerda otros actos de la CGT y la CTA, ¿no? Y la plaza del Congreso quedaba chica. No podían estar en la avenida de Mayo. Hoy la plaza del Congreso quedó holgada realmente para un discurso que obviamente tuvo una sola virtud. Fue breve. Fue breve. A ver, Nelson, quiero decirte que... ¿Lo malo y breve es menos malo? No, sí, claro. Quiero decirte que hay alguien que tiene otra versión de los hechos. ¿En serio? Sí. Nelson K. ¿En serio? Ah, bueno. No me sorprende para nada, ¿sí? Vos, Nelson K., ¿qué viste? Hola, hola. ¿Cómo te va, querida? Bella tarde. ¿Vos qué viste desde el dron? Porque dice Nelson Castro que había blancos, que no había mucha gente. Una plaza colmada. El Congreso estaba a full. Lo mejor de lo mejor ahí. Primero el palco. Se vino Mansur desde Tucumán. ¿Qué gesto? ¿Qué gesto? ¿Qué gesto, no? Por favor. Qué lealtad. El discurso encendido, emocionado por parte del Ministro de Economía y candidato que nos dice a todos que el 10 de diciembre las cosas van a cambiar, van a mejorar. Que empiece un nuevo tiempo. Un tiempo nuevo como Bernardo Neustra, querida. Por favor. Excelente. Estuvo muy bien. Entonces Nelson Castro miente. Por supuesto, querida, como siempre. No, cuando vi lo de tiempo nuevo, Cristina, dije, no, esto es una vuelta al pasado. Muy buen. No, no volvamos al pasado. Es decir, no volvamos al Sergio de 2013, querida. Increíble. Increíble, increíble, porque la contradicción también la tienen adentro. A ver, escúchame. Yo creo que este es un momento oportuno para anunciarles. Tenemos que hacer un anuncio muy importante. A ver. Porque el Ministro Massa se guardó una parte del discurso para este pase. Ay, qué, bueno, no, que no, no. Una parte del discurso solamente va a salir en este pase, Nelson, ¿sabías? Yo paso, la verdad, yo paso. Yo no sé cómo cae el extremo. Yo paso. Se cae, mirá. Y no, pero imaginate una exclusiva, no nos vamos a perder. Ministro, buenas tardes. No les haga caso. Les quiero decir a todos aquellos que participen de los pases de Radio Rivadavia, y esto no solamente incluye a la gente que está ahí en el estudio, sino que también incluye a la gente que esté detrás del vidrio, como las operadoras, Camila, como Julita también, como Claudia, como los productores, sino también a todos los que miran el pase vía YouTube, los que lo siguen por streaming, les voy a dar un bono de 95.000 pesos con 50 a pagarse este fin de semana, así que ya se pueden anotar en la página del ANSES, y fíjense lo bueno que soy, que le doy un bono que incluye a la esposa de un candidato a vicepresidente, de una presidenta que los quiere ajustar y que los quiere reprimir, como Patricia Bullrich. ¿Por qué grita? Le pregunto por qué grita. ¿Por qué grita? Porque me dijeron que dan más voz de macho. No. Escúcheme, ministro. Hoy contó Palito Ortega que usted no lo invitó al casamiento, a pesar de que se habían conocido con Malena en el equipo de Palito. Sí. Lo que pasa es que vos viste cómo es la cosa, ¿no? Yo estoy acostumbrado a estar entre artistas, y cuando viene un famoso a una fiesta privada, viste que siempre le dicen, dale, sacate una foto, dale, cantate algo. Yo le quise evitar el estrés. Aparte es muy caro el cubierto también, como para no ir invitando a cualquiera. No, y le dije, si venís pagás el cubierto, Palito, con todo lo que hiciste vos, loco. No, ministro, ¿puedo aprovechar que lo tenemos y nos da esta entrevista? ¿Por qué lo elogió a Milley? Me pareció muy forzado el otro día. Es como que se pusieron de acuerdo usted y Milley. A ver, no, 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 no me vengas a chicanear. Yo sé que a vos el comando de Juntos por el Cambio te manda decir eso. Yo sé que la bajada de Lombardi es esa, pero lo que le reconozco, le reconozco al Peluca. ¿Al Peluca? A mí. Sí. ¿Ramí? ¿Qué relación? No, 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 le digo afectuosamente, nada. Como le puedo decir, la pato, el Peluca, la rusa, a Miriam Bregman. Bueno, así los va a saludar en el debate. No, lo que le reconozco a Milley es que desbloqueó niveles de liberalismo que todos teníamos por ahí encapsulados. Ah, usted también. Bueno, usted empezó en la UCB. No, 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 pero por ejemplo, por culpa de Marcos Peña y de Durán Barba, en Juntos por el Cambio, no se hablaba de ajuste, no se hablaba de aumento de tarifas. Entonces, bueno, Milley de alguna forma instaló esto y a mí lo que me contagió fue lo bueno, que es bajar impuestos, como lo que hicimos ahora, que es bajarle el impuesto a las ganancias. Pero también aumentó las tarifas, eso también lo hizo. Pero subió un impuesto, ¿qué legislación, ministro? Bueno, pero tengo que compensar de algún lado. Bueno, si te bajo el impuesto a las ganancias, con eso vas a poder pagar las tarifas más caras. Una sabana corta. Macri, no te sacaba el impuesto a las ganancias y te daba tarifazo. Punto para Sergi. Bueno, creo que es un buen momento para preguntarle consejos para el debate a los que ya pasaron por él. Por ejemplo, creo que hay que preguntarle al expresidente Macri, ¿qué consejos da a los que debaten? ¿Cómo le va, ingeniero? Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por el llamado. Hola, Nelson, ¿cómo estás? ¿Bien? Bien, bien. Bien, acá estamos. Bueno, ya la estuvimos entrenando a Pato. ¿A usted? ¿Le está coacheando usted? Sí, lo que pasa es que yo le hice varios personajes, ¿entendés? Ah, no me digas, ¿cuál es? Para que sepa, ahí le hice un poquito de ventajita, le hice un poco del loco, después le hice un poco de la zurda y del amigo Juan. Claro, es amigo suyo, es amigo suyo, es amigo suyo. Ese es amigo. ¿Y qué consejo matador da usted para el debate? No, yo le recomendé que se lo lleve a Yanko, ahí para dar el beso final. Ah, claro. Para que le veta un chupón, para que le veta un chupón. Claro, el beso como el beso de Juliana. Pero no va a tener la métrica que tuvo usted, ¿eh? Sí. Fue justo ahí, que justo una cámara, y bueno, dio la casualidad que justo se estaban peleando Daniel con Karina y bueno, no se enfocaron con la hechicera. Bueno, fue fundamental eso. Sí, sí. Y alguna frase matadora, alguna frase matadora. ¿Sabés cuál es la frase? Le dije a Pato, tenés que contagiarte de la pasión que tienen Petri y Cristina. Cualquier lado se besuquean. ¿Qué se ríe? ¿Qué se ríe? No se haga el gracioso. Le hizo poner un poquito color a la Cris, ¿eh? Sí, sí, sí. Que anda mirando los besos ajenos. Claro, claro. ¿Qué le cuentan los besos a Cris y lo visitó? Claro, claro. Escúcheme, expresidente. Ahora, permítanos preguntarle también al embajador en Brasil, que también ha pasado por un debate. Claro, claro. Embajador Scioli, ¿usted qué consejo le da a los contendientes del debate? Bueno, mucha tranquilidad. Yo lo que les aconsejo es que no se dan ante las provocaciones, que vayan con el discurso bien unificado, que con los colectores, con las comas, con fe, con esperanza, coma con optimismo. Que no se pongan nerviosos, y que sean ellos, que sean espontáneos, que sean ellos. Igual a usted lo bailaron en el debate. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? Después se dio todo, pero Pichiche adelantó todo lo que se venía, el ajuste, el tarifazo, la devaluación, amigo. Igual, pero perdió. Ahora, ¿usted quién quiere que gane el debate? ¿Quiere que gane Maza o quién quiere que gane? Entre nosotros, esto no lo escucha nadie. Claro, claro. Estamos fuera de aire. Miley se lo come crudo. Miley va a ser la gran joker y se lo come crudo. Ah, va a ser la gran joker. Sí. Sí, sí, sí. Para mí habría que preguntarle. Se lo come crudo. A ver, habría que preguntarle a Miley dónde está. Sí, claro. Javier, ¿dónde estás? Javier, ¿dónde estás? Casi desaparecido. No, digamos, o sea, estoy acá, digamos, o sea, estoy de recorrida de campaña. ¿Dónde andás? Sí, sí. Que ustedes no me vean o me invisibilicen es otra cosa, digamos. No, no invisibilizamos a nadie, no lo vemos. Estamos llamando. Ay, 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 se contagiaron de Viviana Pautosa. ¿Eh? No. Sí, sí. No seas así. Pero usted, ¿dónde está? Le pregunto dónde está. ¿Por qué subió una foto a Instagram para tratar de despejar dudas? Pero la subió desde 50 metros, está esa foto. No despeja ni una sola duda. No, digamos, o sea, no estoy todo el tiempo con el celular, Nacho. O sea, digamos, mientras hago cosas no estoy permanentemente operando como hacen ustedes. ¿Y cuál es su estrategia para el debate? ¿Qué es lo que lleva en mente? Porque acá dice el embajador, si hoy le dice que usted va a ser de Joker en el debate. Sí, sí, sí. ¿Qué va a ser? Digamos, simplemente exponer las ideas de la libertad, que son las ideas que nos dieron la confianza del 30 por ciento. No, digamos, o sea, del 30 por ciento de la gente. Y entre esa gente está incluido Barrio Nuevo. Sí, o sea, digamos, sí, acá. Si vos venís y apoyás las ideas de la libertad, bueno, o sea, digamos, estás dentro de las fuerzas del cielo. Barrio Nuevo tiene de liberal lo que es un hincha de boca. No lo veo con cara de fuerzas del cielo a Barrio Nuevo. No lo veo muy liberal. Ni cerca del cielo. No, tampoco, al cielo no va, me parece. Más que nada está tocando abajo el timbre, ¿no? Digamos, o sea, eso es porque no dialogaste con él. Yo tuve la oportunidad de dialogar con él. ¿Qué le dijo para convencerlo de que él es de las fuerzas del cielo? Muy liberal, que Pablo Moyano es, digamos, o sea. Bueno, es una misma cosa. ¿Qué le dijo? A ver, ¿qué le dijo Barrio Nuevo para convencerlo a ustedes que es una fuerza del cielo? No, digamos, o sea, me dijo, yo, por ejemplo, en una fiesta, en un evento, por ejemplo, cuando hay mozos, bueno, hay algunos que son mujeres, hombres, y mozos trans también, admito. Así que, digamos, o sea, me dio la pauta que es muy liberal. Admito. Y esa amplitud lo hizo pensar a usted que es una persona que merece estar en las fuerzas del cielo. Gran inicio, gran inicio. ¿Cómo fue su agenda hoy, Javier? ¿Cómo fue su agenda? ¿Qué hizo hoy? Cuéntenos. ¿Y a vos qué mierda te importa, zurdo? No, no, ¿cómo es zurdo? ¿Cómo es zurdo y cómo me hace así? Así va a contestar en el debate. Digamos, a ver cuál es tu agenda, digamos, o sea, ¿por qué no se lo preguntás a Alberto Fernández cuál fue la agenda de hoy? Digamos, o sea, todavía no soy presidente y ya me estás atacando. No, te preguntan a tu agenda. Hay que difundir tu agenda. El que se calienta pierde, Javier. No, digamos, o sea, todavía no soy funcionario público, así que, digamos, o sea, eso, preguntáselo a los funcionarios públicos. ¡Que te caigas en las patas! Es diputado. Se enoja. Está un poco nervioso. No, digamos, o sea, no, no estoy nervioso. No, gracias, Nacho, por la pregunta. Estuvo muy lastimada. Mire, ¿usted es diputado? Sí. ¿Y? Ya es un funcionario. Sí. ¿Y? Entonces... El funcionario público. El funcionario público. Ajá, sí, bueno. Ajá. Sí, sí. ¿Y? ¿Y entonces qué? La pregunta es pertinente. Claro, ¿cuál fue tu agenda? ¿Qué agenda tuvo? Muy buena pregunta, Nacho. O sea, digamos, bueno, me levanté, desayuné con Fati. Digamos, o sea, después estuve dando muchas entrevistas. Obviamente que no se la di a los... No, no se los di a los zurdos de la CNN. Estuve con otros influencers. Pero no salió en ningún lado. También hice una nota con Fantino que ya va a salir. Y gané la promo para la chiqui, para el almuerzo de la chiqui. Con Fantino que tiene un abono semanal que sale todos los días, no entiendo. Como te duele la cola. No. Como no te doy a vos, la exclusiva. Está sangrando por la herida. Pero, diputado, ¿cómo tomó el elogio de Massa? No, o sea, digamos, él te quiere abrazar, como siempre, te quiere dar el abrazo del oso. Digamos, o sea, yo no tengo nada que ver con un ministro hiperinflacionario. Pero, ¿por qué tiene tantos masistas en las listas si no tienen nada que ver? Claro, claro. No. O sea, digamos, hay gente que se arrepintió, que vio lo que era Massa y se vino conmigo. Porque soy el auténtico liberal. Digamos, o sea, eso sí. ¿Y no le da sospechas que pasen del peronismo al liberalismo así, truc de una? No es raro. O sea, digamos, a vos no te da sospecha los que acompañan a Bullrich, que hay muchos que son peronistas, peronistas, como Pichetto, te recuerdo. O sea, digamos, el que le cuidó la impunidad 12 años a la chorra. Digamos, o sea, ay, eso no me da sospecha. Ah, Cristina y chorra. Peguemosle al distinto, al nuevo. Ay, sí, sí. Pero Massa sigue estando con el kirchnerismo. Pichetto se fue con el kirchnerismo. Bueno, sí, digamos, o sea, vamos a ver con quién va a estar cuando gane en primera vuelta. Pero espere, Miley, espere. ¿Usted dice que Cristina es chorra? ¿Lo dice en esos términos? ¿Es todo hundado? Lo dijo la justicia. O sea, digamos, lo dijo la justicia. Lo dijo la justicia. Bueno, pero usted no lo decía. No. Bueno, estoy repitiendo lo que dice la justicia. Ay, usted se está más loco que yo. No. Sí. ¿Qué acaba de decir? Acabo de decir que es chorra. No. Para ustedes tengo que decir que es recontra, chorra. Ay, porque si no, no tengo demasiado antiquisnerismo en sangre. Bueno, está bien. Lo veo como un avance, Javier. Claro, está muy bien. Sí, claro. Gracias. Ay, muchas gracias. Ay, qué bueno saber que avanzo. No, es claro. En un eventual gobierno no la va a indultar ni nada de eso. ¿A quién? ¿Y de quién estamos hablando? ¿A Cristina? ¿A indultarla? ¿Por qué? ¿Por qué? No digo, por ahí le pidieron. ¿Por qué le pidieron a Rebacán? La que tiene ganas de indultar, a veces es Vicky Villarroel, pero es otra cosa. Sí, digamos, o sea, bueno, sí, o sea. Bueno, Javier, ¿cuál va a ser su cábala para el debate este domingo? O sea, no la voy a revelar porque si no, no sería una cábala. Bueno, perfecto, está bien. ¿Va a ir con Fátima? Estuto, bueno. Ya lo van a ver. ¿Fátima lo imita, como dicen? ¿Lo imita usted, Fátima? Qué horror, ¿no? Qué imagencita, ¿no? Sí, a veces me imita un poco. Porque qué horror, es una artista talentosa. No, no, qué rari, ¿no? Rari, que tu pareja te imite. Qué horror sos vos que cambiás de pelo todos los días, digamos. No, cómo el pelo. Me basta con el pelo. No se meta con el pelo, Javier, que ustedes también me cambian ese pelo, no. Bueno, ahora Cristina, ¿y cómo está Patricia? Porque me dijeron que Patricia está medio disfónica para el debate del domingo. Sí, así que acá la estoy coacheando, dale, Pato. Uf, sí la coachean. Escuchame una cosa, vos, Mauricio, a mí no me vas a decir lo que yo tengo que hacer, ¿sí? Porque si no te aplico la taser. Conmigo se acaba, ¿eh? Mirá vino Patricia. Se acaba. Que logro de producción, Cristina. No puedo creer, es la primera vez. Este domingo nos preparamos todos, ¿eh? Vamos a estar, hagan fuerza, hashtag Fuerza Pato. Ah, bueno. Mirá, es como una mezcla de Mirtha y Mabel, Patricia. Sí, 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 sí. Más Mabel que Mirtha. Sí, sí, sí. No, es como una mezcla de Mirtha y Mabel. Patricia, ¿no tenés miedo de que te vaya mal en el debate? ¿Sabés a qué le tengo miedo yo? ¿A qué? A que más se entre al balotage. Y ahí sí que se acaba. A eso le tengo miedo. Después no le tengo miedo ni a los chorros, ni a los narcos, ni a nadie. Bueno, bueno, está bien. ¿Y cuál es tu estrategia para...? ¿Te quedó bien claro? ¿Te quedó bien claro? No, no, no va a usar una teaser conmigo. No, bueno. No, no, tranquila. Por ahí te me revelás. No, no, tranquila, tranquila. Patricia, ¿cuál va a ser tu estrategia para el debate ahora el domingo? Tranquila, Pato, ¿eh? Por favor, lo que te pido es que no se te trabe, ¿viste? Que se te entienda bien. Porque por ahí, ¿viste? ¿Qué jura? Los candidatos tienen tendencia a hablar rápido y yo se entiendo de un carajo. La verdad, trata de articular bien las palabras. El muerto se asusta al degollado, ¿qué decir? Claro. Bueno, le hacían poner un lápiz a Macri en la boca para que module bien, justamente. Hizo mucho de los entrenamientos. Mi estrategia, ¿sabés cuál va a ser mi estrategia? Hablar de lo que hay que hacer foco en el ser humano, cuidar a las personas. Venimos a estar en estos cuatro años muy golpeados, el ser humano viene a estar muy golpeado y por eso vamos a hacer foco en un... Ya lo vas a entender, ya lo vas a entender. Es algo que me explicó Kovadlof, pero todavía no lo pude codificar. No lo entendió. No. Qué bien, ¿eh? Muy bien. Sí. Bueno, le quedan 48 horas para decodificar. Sí, apúrese, ¿no? Yo lo que intenté decirle a Patricia... A ver, explíquenos. Es que este domingo nos enfrentamos a varias mascaradas. ¡Ay, las pelotas! Y Patricia tiene que cortar esos piolines que sostienen esas caretas falsas. Mirá, mirá qué bien. Por un lado tenemos la mascarada liberal. Mirá. Alguien que dice que va a cambiar todo de raíz. Que se dice nuevo, pero que está con Barrio Nuevo. Y por el otro lado, otro que es un experto en cambiarse de máscaras. Ya fue usedeísta, ya fue menemista, ya fue nestorista, ya fue cristinista. Ahora pretende ser el salvador, el que nos va a sacar del pozo, siendo que él mismo nos metió en ese pozo. Santiago, por las dudas no la entrene usted a Bullrich. Por las dudas usted no la entrene. Necesitamos dinamismo. Claro, claro, claro. Acelera un poquito, Santiago, porque me torro, ¿eh? Y alguien que sí está ayudando a Patricia es Melco. Sí, claro, claro, claro. No hablés de números, porque empezás a bartolear. No hablés de números. Vos decides, la economía se encarga Melco, listo, ya está. Claro, eso así. Sí, guarda, ojo, guarda, porque por ahí viene un anuncio, ¿eh? Ahora, Melco. Y alguno de los que estaba con nosotros, por ahí se pasa de bando este domingo, ¿eh? Upa, upa, upa. Ahora, Melco, ¿cómo hacen con Patricia que ella es de Independiente y vos de Racing? Y bueno, pero ahí te das cuenta. Ahí te das cuenta de que lo importante y la clave del futuro para arreglar los quilombos, ¿cuál es? La convivencia, hermano. Muy bien, Carlos, muy bien. Nos llenamos la boca hablando del pacto de la Moncloa y de qué sé yo. Sí. Convivamos, claro. En este equipo puede estar uno de Independiente, uno de Racing, uno de Boca, otro de All Boys. Pero convivimos. No chicaneamos, sí, decimos, eh, guarda, Independiente, eh, guarda, Colón, te vas a la B, eh. Eh, pero no pasa de la chicana linda del secundario. No pasamos a la agresión, eh. Después nos sentamos todos y la camiseta es una sola. Argentina, Argentina. Claro. Claro. Pero tiene que se concrete eso, ¿sí? Sí, claro. Eh, bueno, bueno, no mufeo, Nelson, tampoco. No, pero tirá mala onda, eh. Eh, no, no. Es decir, eh, no se concrete. Eh, júntate, bueno, dale. Pero anda, pero anda a cagar, che. No, Carlos, Carlito, ¿cómo le vas a hablar así a Nelson? Yo es que estoy haciendo esfuerzos, remando con dos palillos, en dulce de leche, viene este y te dice, guarda, güey, güey. Está bien. Nelson, ¿vos de qué cuadro sos? Dale. ¿Vos de qué cuadro sos, Nelson? ¿Cuál es tu equipo? Yo, yo, es independiente, así que imagínate. Ah, de chico, de chico. Claro, equipo chico, y sí, claro. Mira qué conjunción, pero es así. Es así. La jueza Ana María Figueroa, la jueza Ana María Figueroa, la jueza Ana María Figueroa, es lo más grande que hay. La jueza Ana María Figueroa, la jueza Ana María Figueroa, la jueza Ana María Figueroa, es lo más grande que hay. La jueza Ana María Figueroa, la jueza Ana María Figueroa, la jueza Ana María Figueroa, es lo más grande que hay. La que le da impunidad a Cristina, la que le da impunidad a Cristina, la que le da impunidad a Cristina, es lo más grande que hay. Sí, yo pienso. Qué grande, reinventé lo de Tato Bores, soy un crack. ¿Pero usted de qué lado está, ministro? Eh, del mío. Ahora entendimos todo. Podemos pasar al off, salimos del aire un segundo, ministro le preguntamos, ¿usted en cuánto se la carga a Cristina? Eh, mirá, no te prometo nada porque ese mismo off lo dio Scioli y lo dio Alberto, y los dos decían en un mes y terminaron completamente felpudeados. ¿Pero usted qué quiere? Usted la quiere jubilar, ¿no? No, 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 en serio, no me comprometo. Por ahora le obedeció en todo, igual, por ahora le obedeció en todo. No me puedo hacer el loco porque perdí, perdí tigre, así que te imaginas que... Ahora, ministro, póngale que usted quiere realmente salirse con la suya, pasarla a Cristina ya al pasado y todo lo demás, le colmó las listas, ¿cómo va a ser? Claro. ¿Cómo va a ser para rebelarse, para hacerse el duro? Eh, no, 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 yo no me voy a rebelar, ¿por qué esto de rebelarse? Y si recién decía que... No, 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 yo no me revelo, no. A ver, el candidato al que tuvieron que coronar es a mí, lo lamento. Claro, claro. Hoy son todos masistas, ¿eh? No es que yo me hice kirchnerista, ellos se tuvieron que hacer masistas porque si no se quedaban sin nada, ¿eh? ¿Pero Cristina también? ¿A ver cuánto sacarían con Guadito? ¿Eh? ¿Con Guadito? No, ya ni estaban, ni tercio, ¿eh? El ministro, si pierde le van a pasar un felpudo, preparece. No, no, tranquilo. Tranquilo, tranquilo, Nelson, que como me dijo Dualde, no importa si perdés, después podés organizar una asamblea legislativa. No, 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 no. Claro, bueno, si pierde. Suena un poco amenaza eso, ¿eh? Claro, claro, por supuesto. ¿Qué te parece? Magia amenaza. Bienvenido, Carlos. Suena a plan, Carlos. Suena a plan. Bienvenido, Carlos. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Carlos? Molto bene, ¿cómo estás, Nelson? Muy bien, 800 el dólar, ¿eh? 800 y 805 ya está. Ay, mamita, ¿eh? Ahí, ¿eh? Impresionante, ¿eh? No, qué gestión del ministro. Sergio lo hizo. No me hagas reír. Sergio. ¿Te acordás? Sí. Qué bien que estábamos con Guzmán, ¿no? A este ritmo, ¿no? Sí, sí. Perdón, Guzmán. Mataki. Si hacemos un campeonato de Sarasa, escúchame, faltan lugares para tantos contendientes. Sí, seguramente. Sí. Bueno, un gran saludo a Roberto Monzón. Dice, hola, ¿cómo andan uno de salón? Masa y Alberto se encuentran al pie de una sierra y estaban como hablando de bueyes perdidos. En una de esas, Alberto dice, mirá, Sergio, allá arriba de la sierra hay dos mosquitos peleando. Sergio trata de ver, pero no alcanza a ver un carajo. En eso apunta una oreja hacia la cima y la verdad que no lo veo, dice, pero escucha unas trompadas clarito, ¿eh? No entiendo un carajo lo que me mandó. Nosotros tampoco, Carlos. ¿Qué quiere decir este chiste? Claro, no, no se entiende. Ahora pedile que te mande otro mensaje explicándote. No, lo escribió Cobadlofa este chiste. Yo lo voy a tratar de explicar. Es muy bueno. Es muy bueno. Comienzan a hablar sobre bueyes perdidos. A ver, sí. Pero no se explican los chistes, Santiago. En una de esas, Alberto dice, mirá, Sergio, allá arriba de la sierra hay dos mosquitos peleando. Es decir, dos zumbadores que están de le... Sergio trata de agudizar la visión, pero no alcanza a ver un carajo. En eso apunta una oreja hacia la misma y dice, la verdad que no los veo, pero escucho las trompadas clarito. Porque, claro, justamente era agudizar el oído más que la mirada. Y en ese zzzz, había un choque. Había unas trompadas casi imperceptibles. Impresionante, impresionante. Es muy bueno. ¿Se durmió? Sí, hubiera entendido igual, pero... Claro, no, porque era un relato filosófico. Ah, ok. Santiago. ¿Se durmió? Ey, bueno. Se durmió. Me pelea como rápido. Y bueno, está descansando para el domingo. Dice Claudio Salas, el chiste quiere decir que uno es más mentiroso que el otro. ¡Ah! Ah, mío, había que buscar la interpretación. ¡Glorial! Es difícil, ¿eh? Es difícil. Bueno, un abrazo grande para Santiago, que... Santiago Dunne, este es otro Santiago. Dice, cada día mejor Kovadlov, Melko Magistral. Sí, realmente espectacular. En un próximo viaje a Buenos Aires iré a verte al Teatro Politeama. ¿Cómo no? Muy bueno, muy bueno. Bueno. Atención, hoy tenemos función y a la noche, a las 23, está el especial de Taricón de Rottenberg. Muy bueno. Para despedir la semana... 20-30, 20-30. El Teatro 20-30. Perfecto. Y el especial de la radio a las 23, 11 de la noche. Ahí está. Bueno, Carlos, ¿y vos cómo te preparás para el debate? Claro, claro. ¿Cómo lo ves a esto? ¿Qué opinás? Adelantanos algo. Hoy justo es el cumple número 53 del bebé Conte Pomi. Ajá. Mirá. Y como mostró en las redes, me voy a clavar las 53 botellas de vino que le regalaron. ¡Ah, la pelota! Pero termina mal eso. Sí. No te despertás para el debate. Con suerte llegás a la editorial del lunes. No, voy a llegar en pedo. Voy a llegar en pedo. Ah. A ver, hacemos una versión de Pañi en pedo. El domingo, si me llama Longo o Nelson, ahí se la hago. Ok. Ok. Mirá que la risa de Pañi es un logro, pero Pañi borracho, no sé. No, muy bueno, pa' quedar con la historia. Sí. Mirá. Emerigi dice, hola Carlos, hoy creo que uno de los mejores pases del año. Genial, Kovadlov. Persona que admiro. Un fuerte abrazo, Eduardo de Banfield. Mirá vos. Un gran abrazo para Adrián desde Lavallol, que nos escucha siempre. Luigi dice, hola genio, ¿no te parece contradictorio que Piquetto en italiano es parecido a Piquete? Sí, ¿cómo se pronuncia Pichetto? Claro, claro. Piquetto. Claro. Le hacen un piquetto de ojos. Claro. Sí, está bien. Acá me dice el amigo... La contradicción que ve el oyente es que es que Piquetto no está a favor de los piquetes. Claro. Esa es la... Claro. El tipo llega al hospital con una botella incrustada. Uy, no. Qué dolor. Doctor, ¿dónde? Cuidado. Cuidado. Algo que te ha pasado, Nelson, ¿no? No. Guardias. Me tocaba atender gente, aclará, por las dudas. Sí. Sí, claro. Me tocaba atender gente así, aclará. Sí. Dice, doctor... No, es muy fuerte. Cuidado. Es muy fuerte verlo y tratarlo de provocar un chiste. No, ya me lo estoy imaginando. Totalmente. Gracias a Pablo Vidal, que también manda saludos. A Carlos Gallardo, a Verónica también, a Marcello Colón, que nos manda saludos. A ver, espérate. Uy, no, este es muy fuerte. Cuidado. No, no, no. Ah, bueno. Es simpático igual. A ver, a ver, cuidado. Sí. Papi, papi, salí con mi novio y me dijo algo que no pude entender. Dijo que tengo un lindo chasis, dos bellos amortiguadores, aparte dos fabulosos paragolpes. El padre contesta, decile a tu novio que soy mecánico y si abre el capó y mide el aceite el motor, le rompo el caño de escape. No, 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 no. Mamma, 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 mamma. Nel mio futuro che...